Muy buenas a todos amigos y amigas de Youtube ¿Qué tal estáis? Bueno, hoy estamos O estamos, no sé qué coño hablo Estamos en el Let's Play de Red Dead Redemption En la primera misión del modo campaña Que dije que iba a subir y lo voy a subir Sí, claro Y aquí esta sería la primera misión Empieza con un coche Esta mierda Extra, extra, lean, lean todo Quita, puto niño Y bueno, este vídeo no será en directo Será comentado porque Haré vídeos en directo y vídeos resúmenes así Comentados Rockstar Games Presents Y aparece aquí Este es el modo campaña de Red Dead Redemption, así es Aparece con tres tíos andando aquí Que seguro que esto se importará una mierda Pero bueno Lo típico aburrido al principio del juego Rockstar San Diego Productions Blackwater Station No sé por qué coño leo todo lo que veo por ahí Las diez en punto de la mañana Coño es muy pronto para estar levantado, ¿no? Red Dead Redemption Bueno, voy a dejar los vídeos Como os he dicho Para que os enteréis un poco de lo que va Art Directors Esto sí que no lo voy a leer Porque se lee muy raro Hay ingleses Japoneses no hay Muy raro eso Y vamos a ver lo que dicen estos chavales Bueno, agradezco mucho Señora Bush Que por fin estén trayendo la civilización a estas tierras salvajes No podría estar más de acuerdo con usted Mi padre colonizó esta tierra Y se nos estará Y sé que nos están mirando No sé leer, coño Orgullosa de cómo hemos ayudado a los asignatarios Sí, han perdido sus territorios Pero a cambio Podrán entrar en el paraíso Y me la sudas a mí Yo quiero jugar Ya, venga Empieza Entonces, padre Dice que si un Inocente Voy a leer más Porque ya me estoy quedando ciego Eso que lo leáis vosotros, cabrones Que yo no soy vuestro profesor Chuchu Como dice el rubio Chuchu Me cago en la puta Hostia, podréis volar, eh En serio, los vídeos en este juego son bastante aburridos, eh Cuando lo veáis Decirme si queréis más Vídeos Así Del Estos vídeos Si no los quito Yo los pongo para que os enteréis De qué va el juego Por si no Lo habéis visto No lo habéis jugado Porque este es un juego del 2010 Que, vamos Tiene casi cuatro años Desde que salió El que no lo haya jugado Eso 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 porque no tenga Play 3 o Xbox O porque Es un hijo puta Que no Quiere comprarlo Estaban hablando aquí Del presidente del juego Según ellos Lo han nombrado presidente Porque ha Chantajeado Y esto es aquí hablando de la civilización Como si Importara a mí la civilización Yo aquí voy a ser un loco Voy a matar a todo Dios Locura y matanza Eso será lo mío Paz y amor para los Pacifistas Yo no soy un pacifista Venga Que ahora va a empezar el Ahora ya podemos bajar del tren Creo Si estos cabrones Dejan de hablar entre ellos Bueno, ya estamos en Armadillo Station Un pedazo de ciudad Aquí Del juego Y bajamos Como podéis ver Empezamos a andar Ve a la taberna Vamos a la taberna Venga Vamos a ver Que hay en la taberna Otra que hostia Mr. Master Hostia Una putilla Oh ya putilla Joder con el viejo Chaval Que viciado No se vicia ni nada Este No estoy de ser Bien más Una vez Soy Jake Sus amigos Coño No me da tiempo a leer Es que es muy rápido Vamos a coger los caballos Y vamos a ir a A buscar un señor A un señor Que toca mucho las boas Sigue allí Una joder Con el puto viejo Que lento anda Como Venga Joder con el tren Y ya se pone en medio Este tren Es gilipollas Tío Eso es Hace tiempo que no Bueno vamos al fuerte Fort Master Se llama Fort Mercer Coño Joder Fort Master Madre tío Es que llevo hace tiempo Sin jugar Se me han olvidado ya Los nombres de todo Y os preguntareis ¿Qué coño vas a hacer ahí? ¿Qué mierda de misiones esta? Pues así es la primera misión En este juego A chavales Y vamos a Pues a ver a un chaval A un chaval de No sé cuándo es Bueno Yo 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 caballo Yo Yo ¿Vas a pasar No Compañía febrerina Dice Y este tío tiene mujer Madre mía ¿Cómo se vician estos aquí? Joder A beber y a putillas Me temo que estoy casado Como todo Que cabrón el viejo chaval Mercer Station Ya estamos acercándonos A Fort Mercer Y este Debo decir que este juego Tiene unos graficazos Un motivo por el que me gusta tanto Son los gráficos Que Imaginaros Pedazo gráficos En el 2010 Creo que allí empezó La generación De super gráficos Y en ese tiempo Pues este juego Creo que era Lo mejor Que pudo haber salido En el 2010 Este fue como Un GTA V Prácticamente Mira pedazo nubes Pedazo Paisajes Coyotes Coyotes Ahí Pobre ciervo ¿Han te impulsado Para centrarte a gente? Bueno Eso ya es el tutorial De cómo jugar a este juego Que yo ya lo sé Pero vosotros Creo que también Escucha Entiendo Entiendo Espero que pase Un buen rato Que cabrón Ese viejo Es un joputa Fíjate a For Mercer Venga Vamos a For Mercer A ver qué pasa aquí Bill Bill Williamson Venga Grita Diréis ¿Quién es Bill? Pues Bill El chaval Que os dije antes Don't make me kill you Hostia Que cabrón Vais y saca el rifle Joputa Este Lo que tenéis que saber Es que estos Este tío con el que juegas El John Marston Y el Bill Elan compañeros Y el pasado Y eran forasteros Mataban a todo a Dios Robaban bancos Violaban Hacían todas las cosas malas Que se pueden hacer En este mundo Tiraban bombas atómicas En Estados Unidos Y ahora mismo El John Marston Pues ha venido a por el Bill Williamson Y el Dutch Sería un compañero O el jefe De la banda Que tenía Antes De lo que yo me Acuerdo John Vas a hacer Un fallo Grandísimo Va y le dispara Hijo de puta Tres contra uno Fuera de puto Buitre A la mierda Venga Fuera vete Hijo de puta Han venido Pues Unos señores Buenas personas Según se ve A salvarle el culo A meterle una mano En el culo Para que se despierte Bueno chavales Este ha sido El video Capítulo 1 De este Let's Play De Red Dead Redemption Espero que se haya gustado Mucha charla Poca acción Y bueno Pues espero que En el segundo Capítulo Haya más acción Para que os divirtáis Y no os aburráis Aquí De esta mierda Así que Nos vemos En el próximo video Chau Gracias.